¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me están dando! Desplegando Wilson Recibido, desplegando Wilson Asegurando Charlie Eh, me ha sacado subnormal Que me ha sacado, puto invertir Inmértil, que yo he girado la esquina con la tercera persona del cacharresto y no te he visto Voy a por mar, eh Ah, le veo, le veo, le veo Marcado, una polina Sí, sí, sí He pedido ya al resto, pero... ¡Caído! El de arriba ha caído Buenísimo, yo tengo clara El de atrás, el de atrás yo no le veo Asiento aquí En esa ventanita Sí, sí, me ha desaltado para aquí Sí, sí, me ha desaltado para aquí ¡Buenísima! ¿Estás en el aire? Sí, sí, lo has tirado en el aire Increíble Está en nuestro lado, el artón ¡Joder, tío! ¡Joder, qué susto! ¡Joder, qué susto! ¡Joder, qué susto! ¡Joder, qué susto del lado! ¡Joder, qué susto del lado! El enemigo tiene bravo ¡TRIPLE! ¡Ugh! ¡TRIPLE! ¡Ugh! ¡TRIPLE! ¡Otra vez, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¡El gas se acercan! ¡Combate terminado! ¡Ahora es un pueblo fantasma! Eh... no, cierra el este Tengo que removerlo Creo que no hay más ¡Eh! ¡Eh, daño! ¡Ugh! 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 ¡Pero sí! Es que... es que de verdad esta mierda se me pasa a mí ¡Pero no! ¿Cuánto de esa persona hay? ¡Ugh! 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 ¡Recargando! De... debajo de mí en donde estaba yo ¡Ugh! 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 ¿Qué hace? El enemigo toma a Charlie Efectivamente ¡Ugh! 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 ¡No! ¡Que va a ser mi... ¡Oh! ¡Que me devuelta! ¡No! ¡No! ¡Cabro! ¡Cabro! Creo... Creo... Que te han movido demasiado incluso ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Aquí te le ayuda listo para despliegue! ¡Asegurando objet... ¡Vivo ´t système de ¡Uh! ¡No! No! Disparando Votrasworld Abandona la zona starts directly I'll catch him No me ha dicho nada hoy, ahora activo. No, segunda, segunda, segunda es la misma partida, aprende. Eeeh, pero vamos a ver, que te he pegado todo el tiro, tío. ¿O te vioo eres opposed? La avance es du��, voy aHow Toe I The Venditti, voy a pusxy ahora le ventana vale. Que no,orsupplicacion. Jo-Dio. Porque? Y aquí tu meñego corriendo junto a la pared No, pero que ridículo Que tu meñego sigue vivo y lo han matado No lo puedo creer Me puedo encontrar de vez en cuando a uno Triple con el drone bomba Un vino de 6.500 No se pone buen vino Son personas Se me ha hecho el culo pesicol He abierto la puerta y estaba en toda una esquina Me he quitado la ¿Qué? Sí, mira, mira, mira No me pasa Necesito curarme Salta pa' atrás, salta pa' atrás Falta, basta, mira ¡Qué hostia! ¡Te tengo! ¡Vamos a uno! ¡Hemos perdido el control del puesto Sam! ¡No podemos dar apoyo aéreo! ¡Estás perdida! ¡Esforzaos! ¡No hay que matador! ¡No hay que matador! ¡No me caes por encima! ¡Y me cae encima! Enruta a la zona de aterrizaje Ya debería ir verme No debería ir a aterrizar Ningún lado para mandar Múltiples enemigos avistados Tío, es que Lo he matado con la Pongo un cambio de cargador No he matado a nadie Ah, vale, es verdad No hay tiempo que perder Hostia, no sé si llega No Cambiando cargador Estoy recargando La bella, tengo que hacer una cosa No, prepárate, prepárate No, prepárate No, prepárate No, prepárate Estás lo teando simple baja con el un×1 escúchame lo voy a sacar del campo y a tirarme carl y Eh, juguélo, juguélo, juguélo ¿Dónde iba? ¿Dónde iba? Anda que has venido, eh Bueno, pues como tú normalmente Tío, me desaparaccioné las putas Nani Jeje, lo estaba buscando el perrazo El enemigo está asegurando bravo Joder, qué susto ¿Qué ha pasado?